Llévate el nuevo álbum de BLACKPINK, BTS, TWICE y TXT Suscríbete y lleguemos juntos a los 300.000 suscriptores en YouTube No olvides seguirme en Instagram, participa ahora Bienvenidos querida audiencia a un video más que tal vez no tenga ningún corte Pero esta vez arrancamos con el grupo multinaciones de la JYP Entertainment TWICE, que es tendencia mundial en YouTube Por supuesto tenemos al señor que vende huevitos de cornice, que está a mi costado Pero bueno, tendencia número 14 de TWICE con la canción Fanfare, obviamente en YouTube Muy bien por las chicas, llegan a tener por lo menos 3.6 millones de visitas Increíble, pero la canción es recontra hiper pegadiza Continuamos con más de las chicas de TWICE Y tienen el primer lugar en la lista oficial de álbumes de Unit Wars Obviamente es una lista especial del extranjero, una lista que obviamente les ayuda muchísimo a las chicas de TWICE Que mantengan un nivel único, por supuesto es una lista de Estados Unidos Donde estaba también Lady Gaga y otros, digamos, artistas bastante conocidos Por supuesto también llegó a estar NCT, llegó a estar Big Tone Entre más artistas Pasamos a más información, por supuesto de TWICE Han obtenido una victoria más Me parece que es la séptima victoria para las chicas de TWICE Por supuesto esto lo han logrado en Music Bang Claro, es que More and More es una canción totalmente genial Y obviamente a pesar de una pequeña controversia que hubo en su momento Aún así las chicas se llevaron la victoria Derrotaron a IU por supuesto Y bueno, excelente También hubo presentaciones de COSMIC GEAR DAIA, BANDIDIT, SECRET NUMBER y ONIWI Entre otros artistas muy conocidos Por supuesto me parece que Wikimiki también estuvo presente Gravity Entre otros artistas bastante conocidos Pasamos a otro detalle de la JYP Entertainment El nuevo grupo de chicas Niji Project Interpreta una canción original Además de una vista previa De su canción debut Primero que nada Los que hemos observado la canción Nos ha encantado Nos ha encantado Tenemos grandes expectativas de las chicas Sabemos que va a ser un concepto muy parecido al de TWICE Lo sabemos Pero hay que estar ahí pendientes De lo que vayan a ser estas jovencitas Falta mucho Incluso las chicas también llegaron a hacer otros covers Así es Otros covers importantes Pero bueno Lo que tenemos por el momento Es que a día a día van a mejorar Sabemos que ahí faltan algunos detalles Por digamos Exprimir Ok Pero de todas formas Las chicas lo van a hacer muy bien Pasamos a un Nuevo O bueno Una nueva canción Japonesa De BTS Que ya bastante tiempo Lo habíamos mencionado Stay Gold Claro Claro que si Chicos Chicas Una canción Que no te puedes parar Si eres ARMY Con mucha más razón Tienes que escuchar esta Song nueva De BTS Está promocionando en Japón Canciones originales Entonces todo ello Va muy bien encaminado Ellos van a regresar con otro álbum Eso ya los ha mencionado Bastante Bueno En varias presentaciones Los muchachos No paran De sacar nuevas canciones Y es importante mencionarlo Algunos mencionan Que va a haber Un nuevo MV Pero este Digamos Es la canción principal Del álbum japonés De BTS En Map That Soul 7 Así que observen Así que estén Bastante atentos Porque se vienen Más canciones De De BTS De forma súper dorada ¿No? Como Stay Gold Bueno Entonces pasamos A más información Y esta vez tenemos A M.NET Con AYLAR Este Próximo Bueno No próximo Si no Este programa Este reality especial Donde lamentablemente También va a haber Eliminaciones Pero Muchos están enamorados De la canción principal De AYOU Para este reality Por supuesto Vemos a una dama Una diva Que obviamente Interpreta esta canción A muchos Ha emocionado Otros diciendo Que no La otra canción Fue mejor O sea Bueno Tienen sus gustos Ahí Pero AYOU Una excelente artista Nunca decepciona Y siempre estamos Ahí pendientes A sus trabajos Ahora Tenemos un detalle Bastante importante Seventeen Que también pertenece A Playlist Entertainment Y en conjunto A la Beat Hit Entertainment Bueno Lanzó el segundo teaser De Less And Right Este teaser De esta próxima canción Obviamente Seventeen Esperemos que sea Una canción Bastante genial Por lo que hemos visto En el primer teaser Junto a este Parece una canción Bastante ruda Parece una canción Que llevará A otro límite Pero por supuesto Hay que decir Detalles importantes Es una tendencia Ahora Mostrar una canción Digamos En concepto blanco Como lo hemos dicho Con Bueno Concepto cute Concepto Fantasioso Y luego Una canción Con bastante fuerza Poder Energía Rudeza Ok Bueno Es una tendencia Está en la agenda De la industria De Kpop Hacer esto Así que Bueno No hay que sorprendernos Si es que En el próximo Envide Cualquier otro grupo Que se ya lanzó Digamos Un concepto cute La vamos a ver En un concepto rudo Así como lo ha hecho TXT Ahora También tenemos A Golden Shield Que tiene Un nuevo teaser O bueno Si 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 Un nuevo teaser Donde nos muestran Los muchachos Ya la verdad No conozco mucho A ellos Así que voy a hablar Muy poquito Tienen 14 mil Visitas Bueno A lo que yo veo 4 mil likes Pero poco a poco Va a seguir creciendo Esto En su tiempo Así que Tengan paciencia Golden Shield También es un grupo Que tiene una carrera Digamos un poquito Extensa en el Kpop Y por supuesto Va a haber bastante Fanáticos Apoyando Por otro lado También hay que mencionar Sobre una Idol Del Kpop Que debutó A tan solo Un día De su entrenamiento O sea Entrenó un día Y al siguiente Debutó Pero que está pasando Acá Otito Bueno Esto ocurrió Con una de las Integrantes De Luna Por supuesto Ella es Olivia Me parece Y bueno Lo más importante Es que Estas cosas Que se llevan En la industria De Kpop Cada día Están debutando Más jóvenes Están Digamos Mostrando su habilidad De Bueno A temprana edad Entonces Esto Apoya mucho Al Kpop Ayuda mucho A reflexionar De que si Tenemos talento Para bastante Rato Tenemos talento Para demostrar Estuvo en la S-Mentorshade Me parece Porque Bueno La información La tengo exactamente Clara Pero de todas formas Voy a colocarlo aquí Para que lo puedan Detallar un poquito Mejor Para que lo puedan Ver un poquito Mejor Pero bueno Olivia dijo Que fue un periodo Demasiado cortito De entrenamiento Pero aún así Después de un día Debutar La verdad Esta jovencita Es increíble Tuvo suerte Es que Suerte de dioses De verdad Pero bueno Pasamos A un pantallazo Que ves a continuación La verdad A mi me sorprendió Mucho Salió en uno De mis videos Y bueno Tenemos a X-Juon Con la canción Flash El MV Y bueno Que está pasando Acaso X-Juon Va a regresar Acaso Tenemos Esperanzas Para algunos fanáticos De que ellos Van a regresar Bueno no La verdad Las noticias Verificadas Lo que es real Es que Se va a crear un grupo Con algunos De los chicos Que pertenecieron A X-Juon Pero no Más Que eso O sea No es que van a regresar Todos los integrantes No No han dicho nada de eso Más que lo que te he contado Así que Es extraño Que Stone Music Entertainment Este dando Promoción A un antiguo MV Pero bueno Debe ser alguna señal De que Algunos de estos chicos Se están reuniendo Para sacar un grupo Eso está bien Pasamos A las chicas De la YG Entertainment Y tenemos por supuesto A Blackpink Blackpink Se va a presentar En el programa De Jimmy Fallon Así es Por supuesto Estarán El día 26 De Junio O sea La próxima semana El viernes Dando su comeback Especial Y primer comeback De regreso Así es En un escenario De Estados Unidos Es el primer grupo De chicas Tengo entendido No sé si habrá otro O anterior a Blackpink Porque no estoy muy seguro En ello Pero Hasta el momento Sé que Blackpink Sería el primer grupo De chicas En presentar Una nueva canción Y recién sacarla Ok En un programa De Estados Unidos La verdad Increíble Muchos fanáticos Están bastante alegres Y obviamente Esperan este 26 de Junio Para observar El primer single Del 2020 De Blackpink Pasamos a más noticias De las chicas Obviamente Hoy Pudimos observar A Chisoo En Sepeto Hubieron muchísimos Fanáticos Que estaban contentos Que se han tomado Selfies Que han hecho Lo que sea Para estar presente A su artista Favorita La integrante Favorita Que más le encanta Por supuesto Y que ellos Se sienten Digamos De una u otra forma Familiarizados Esto Ocurrió también Con la señorita Rosé ¿Cuándo fue esto? Fue el día de ayer Me parece Que también pudimos Observar a Rosé Y vimos Una gran cantidad De personas Que la comenzaba A perseguir Y ya Y ya sea En lo personal No he visto Todo lo que han hecho Porque yo no tengo Sepeto Y no creo Que vaya a tener Tampoco así como TikTok Pero de todas formas Me alegra bastante Que algunos fanáticos Estén disfrutando Con sus artistas Favoritas Y bueno Como lo dije Si hay algún Concierto Online De Blackpink Estén atentos A mi canal Bueno Pasamos ya A cerrar este tema Tenemos al canal De mi novia Les invito A que se suscriban Que estén ahí Apoyando Me darían un gran favor Que también Le ayuden En crecer en su canal De verdad Sería bastante Fantástico Y bueno Si quieres Participar en un próximo Sorteo Te invito A que veas Dos videos Importantes Para que puedas Participar en un video Bueno Para que puedas Participar en un sorteo Especial Acerca de cualquier Álbum de K-Pop Totalmente O sea No te voy a cobrar Nada Así que Tranqui Tranqui No pasa nada Es totalmente seguro Así que chicos Hasta aquí El video de hoy Me encanta Hacer los videos Sin guion Siento que es más natural Siento que es más No sé Me siento libre Por Dios Pero bueno Le mando un fuerte abrazo Espero Que hayan hecho Sus deberes Que no hagan Renegar a su mamá O a su papá Porque si no Les grito el micro En el Tímpano Ok ya bueno Eso me salió super mal Pero bueno Nos vemos querido Bienvenido Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!